Camau Espínola, Carlos Mauricio Espínola, dijo el camino no es destruir todo, es construir, corregir errores con una amplia convocatoria a todos los sectores. El senador nacional, Carlos Mauricio Camau Espínola, mantuvo una entrevista telefónica donde abordó sobre su reciente encuentro con Sergio Massa, quien lo convocó a trabajar para terminar con la grieta. El camino no es destruir todo, como dice Javier Milei, es construir, corregir errores con una amplia convocatoria a todos los sectores, como lo está haciendo Sergio, señaló en la primera parte de la entrevista. La verdad que para mí es un momento de la Argentina donde la participación y el compromiso debe estar presente. No se está eligiendo algo al azar o algo que no tenga importancia. Hay que ponerle mucha importancia y por eso también mi compromiso de trabajar fuerte para generar conciencia en que el camino no es destruir todo, como plantea Javier Milei, sino es construir, corregir los errores que se han hecho, pero con una amplia convocatoria a todos los sectores, una Argentina unida, sin grieta, que es lo que está proponiendo Sergio Massa. Hace unos días veíamos en su posteo de la red social X justamente el pedido que le ha hecho Sergio Massa de sumarse a esta unidad nacional. Yo primero creo que siempre dice, el camino para sacar adelante el país a través de la unidad nacional, no es con la grieta, no es que nos sigan profundizando la grieta. El camino de la Argentina es justamente el diálogo, el respeto, la agresión y Sergio es lo que plantea. Del otro lado, la verdad que me asusta. Me asusta cuando agravia al radicalismo, cuando agravia al expresidente Consiguin, cuando agravian o le dicen cosas hacia el Papa, cuando se proponen cosas que son inviables en la Argentina. Que, a ver, yo respeto, entiendo, hasta veo gracioso cuando anda con la motosierra, digo esas cosas, pero, y entiendo el el ojo de la gente. Pero ese no es el camino de un Estado, de un pueblo, de un país que necesita consolidar, necesita corregir errores, pero creyendo en la democracia, creyendo en las instituciones, creyendo en el Estado y escuchando, por supuesto, aquellas modificaciones que la sociedad está reclamando en estos 40 años de democracia. Varias fueron las voces que se manifestaron en este sentido. Bueno, recientemente también se hizo público el apoyo de Nito Artaza como militante radical dentro del Frente Renovador. Pero le quiero consultar por la provincia de Corrientes. ¿Le llamó la atención este cambio rotundo que se dio de las paso hacia esta primera vuelta presidencial en cuanto a números? Los números fueron en general en todo el país. Y esto, a una reflexión sobre los motivos, hubo un porcentaje muy alto de gente que no fue a votar. Sí. Y porque después fue un enojo, ¿no es cierto? Porque fue a votar en las generales y el mayor crecimiento claramente lo tuvo Sergio Massa. Creció Sergio Massa en su mayoría de gente que fue y acompañó. El que no creció fue en Grein, prácticamente no creció nada. Lo cual demuestra que sí que la sociedad reflexiona y entiende que puede estar enojada, pero que no es el camino a través de destruir todo como plantean el otro lado. Y la provincia para nosotros fue también una alegría porque siempre hemos tenido elecciones sumamente importantes, un gran acompañamiento. Y esperemos que en esta segunda vuelta podamos mejorar y seguir creciendo y empezar a mirar el futuro de nuestra provincia con grandes expectativas a partir del gobierno de este tema. Bueno, si bien su mandato es actualmente como senador nacional hasta el 2027, en el medio está la elección del 2025. ¿Le seduce la posibilidad de que aquí a futuro se pueda plantear una candidatura a gobernador aquí en Corrientes? Por supuesto. Yo siempre en lo personal nunca me bajo los grandes desafíos, los sueños que tengo. Siempre, en mi época como deportista, lo sigo haciendo desde la política porque creo que en Corrientes podemos estar mejor y que debemos estar mejor. Pero también el compromiso de trabajar, como siempre lo hice, con absoluta amplitud y convocando a todos los sectores, que se regularice el partido, que podamos convocar una vez más a muchos que no han acompañado y entre todos encontrar la mejor propuesta que le podamos dar a toda nuestra provincia. porque también en realidad son 24, van a ser 24 años en el mismo gobierno donde tendrán cosas que se hicieron, pero también hay un proceso de agotamiento y hay una necesidad de poder generar hacia los correntinos una propuesta distinta una vez más y que dé la confianza y la tranquilidad que somos capaces de hacer las cosas mejor.